El señor Mario Conece presenta información técnica sobre la tolva de 10 toneladas que fabrica precisamente acoplados Conece. Bueno, de fondo tenemos el modelo de tolva de 10 toneladas que hemos vendido a una importante empresa cerealera de Cala Argentina. Bueno, es un modelo totalmente rediseñado que está dando muy buen resultado en el mercado. ¿Qué características generales tiene y qué capacidades tiene? Y por otro lado también, ¿qué puede transportar? Bueno, esta es una tolva que si bien puede transportar semillas o fertilizantes, es un acoplado que hemos tratado de diseñarlo para en sí abaratar costos y que sea bien reforzada para la exigencia del mercado. ¿Vienen en una sola capacidad de transporte? No, bueno, hacemos esta línea de 10 toneladas y hacemos una línea que es para 14 toneladas que es muy similar a esta tolva. ¿La chapa que utilizaron? Bueno, es toda chapa de acero de muy buen espesor, es una tolva muy reforzada y el diseño nos permite abaratar costos. Y como todos los productos, con ese, con el fierro necesario para que se la aguante en el campo. Sí, sí, siempre agregando un poquito más para que la utilidad del acoplado sea el mayor posible y que el productor no tenga inconvenientes.